Dicen que para saber a dónde vamos, debemos entender primero de dónde venimos. La nuestra es una historia con mucho pasado, pero con un origen siempre presente. Con casi 500 vendimias cosechadas, somos la compañía bodeguera más antigua de España, herederos de un hogar, de un oficio y de una tierra. La misma tierra que sostiene hoy las raíces de nuestras 14 bodegas singulares, cada una erigida con su personalidad y carácter propio. Un legado transformado, uva a uva, en un sello único. ¿Quién podía imaginar que de aquella primera vida en San Sadurn y Danoya cosecharíamos tantos frutos extraordinarios? Fundamos una de las casas de cava más antiguas de España. Construimos una catedral inimaginable. Embotellamos el primer vino del Priorat. Incluso convertimos todo un desierto en un mar de viñas. Hemos sabido crecer juntos para hacer más grande la historia del cava. Y juntos la hemos reescrito una y otra vez. Hemos cruzado fronteras abrazando lo mejor de cada tierra. Y cada rincón. Siempre firmes hacia delante, sin dejar de mirar atrás. Un maravilloso camino de más de cinco siglos que nos ha llevado a ser lo que somos hoy. Rabantosco Dorniu. Un equipo global y comprometido, con presencia en más de cien países, pero con el corazón arraigado en nuestro origen. Orgullosos de cada una de nuestras tierras, sabemos que sólo con humildad y perseverancia somos capaces de sacar lo mejor de ella. A veces respetando la tradición, a veces reinterpretándola. Es esa constante reinvención de nuestra propia identidad lo que nos hace únicos. Preservar este legado de caridad y tradición es nuestra obsesión. Lo que nos permitirá seguir siendo la primera elección para disfrutar, compartir y celebrar la vida. No forcéis jamás a la naturaleza si no queréis caer vencidos en una lucha contra lo imposible. Manuel Rabantos.